hola familia yo soy daniel colino de cocinas de jr y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo con este nuevo formato visitas en obras son cocinas que todavía no están terminadas pero que ya tienen el concepto suficiente para que os las pueda enseñar y poder escoger un montonazo de ideas como podéis ver estamos en un espacio abierto en el que no se ha utilizado ni un solo azulejo se ha protegido toda la parte sustentable de salpicaduras con este dectón kelia un dectón con una resistencia extrema y con esa beta que imita la piedra que tanto nos gusta tiene varias partes zona de agua zona de cocción y la barra o zona de estar que mira hacia el salón y en la otra parte las torres que os las enseñaré después muy sencillo comienza la zona de aguas aquí la ventana donde tiene luz con lavavajillas de integración doble mueble fregadero porque porque teníamos un fregadero muy muy especial que ahora os lo enseñaré con con detalle la doble zona de fregadero nos sirve para tener también diferenciadas las basuras de reciclaje y como siempre el pequeño cajón interior ese pequeño cajón que nos ayuda a dejar los pequeños productos de limpieza que hacemos con la esquina bueno lo decimos en muchos vídeos eso casi casi depende de cada uno aprovecharlo no aprovecharla o cambiarla por tener todo extraíble nosotros somos de los que pensamos que es mejor no utilizar esta zona de la cocina dejarla a un lado pero a cambio tener toda la zona extraíble como aquí dos grandes gavetas de 90 centímetros doble cubertero zona central para todos los platos y abajo para las tarteras y un detalle muy chulo en esta cocina es que le hace juego con la encimera todos los golas en color negro y también los zócalos lo hemos hecho en muchas ocasiones combinar zócalos y golas con el mismo tono o acabado que lanzó la encimera y a partir de ahí también subir con el mismo color a los muebles altos la parte de arriba ya sabéis cuánto nos gusta la simetría en el estudio y siempre que podemos intentamos cumplir la rajatabla un pequeño mueble a la izquierda y otro pequeño mueble a la derecha hacen que tengamos el espacio perfecto para colocar luego dos muebles altos también con el interior en negro todo en negro la parte superior y en el de al lado la campana todo rematado en color negro y es que sin duda estamos en un momento en que las cocinas de color negro toman un matiz especial si estás pensando en combinar el color negro quizá estás pensando en combinar la madera esta puede ser una buena fórmula damos la vuelta a la cámara y te enseño toda esa parte de las torres que estoy seguro que también te va a encantar comunicando con la zona de estar de esta casa tenemos esta imponente península apoyada sobre unos muebles en la parte de atrás y delante sobre unas patas bastante robustas también en color negro será una mesa para poder comer hasta cuatro personas cómodamente quizá dos y dos y todavía una quinta persona tenga sitio en esta zona como veis lo hemos visto también en muchos vídeos jugar con la iluminación de tu cocina le puede dar un punto extra a toda la decoración de tu casa vaya espacio más bonito tenemos aquí en la zona de las torres doble torre a los lados y un hueco un espacio con mucho gusto un desayunador una zona extra para tener el pequeño electrodoméstico no lo sé se me ocurren un montón de usos para este espacio dos vitrinas en la parte superior con iluminación interior en la parte trasera de las balas todo una base con el mismo decton que el resto de la cocina para que sea resistente tanto el frente como la parte de atrás el carril de iluminación para poder tener también una iluminación extra en esta zona y tener tomas de corriente a ambos lados y claro en una cocina si necesitábamos una buena zona para dejar el frío por eso tenemos estas dos piezas frigorífico y congelador completa en esta serie de 120 centímetros así podemos tener bien organizado todo nuestro congelado y todo el producto frío de nuestra cocina en la otra parte de toda esta zona de torres tenemos horno y microondas los hornos de neos que yo creo que también los hemos visto en más vídeos con su puerta oculta se abre mientras que adentro fíjate que cómodo tanto como para revisar a ver qué tal balasado como para limpiarlo sobre todo con el tema de la limpieza y como módulo final hemos dejado un pequeño escobero un espacio perfecto para tener todos los productos de limpieza en tu casa bueno espero poder grabar el vídeo el auténtico el bueno para el canal y hacerle las fotos a este proyecto porque me va a encantar compartirlo con vosotros pero hoy en esta visita de obra no quería perder la oportunidad de enseñarte cómo va este proyecto no no no